Vamos con nuestra primera categoría, vamos con el primer premio de esta noche. El informe lo hacemos todas, es un ejercicio mensual en el que cada dependencia de este municipio debe integrar sus acciones en materia de combate a la violencia de género y equidad. Algunas de ellas son la creación del primer centro de atención dirigido a hombres para concientizar en dichos temas, único de su tipo en nuestro país. También el Instituto Municipal de la Mujer apoya equipos deportivos integrados por mujeres para que cuenten con espacios seguros para sus entrenamientos, conferencias informativas para tratar de erradicar roles y estereotipos de género en el deporte y empoderamiento para la mujer, sólo por mencionar algunas estrategias de esta dependencia. El premio en la categoría Seguridad con Enfoque de Género es para Juárez, Chihuahua, y le agradecemos que esté con nosotros. Muchas felicidades, el alcalde, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar. Gracias, alcalde, gracias, Cruz, por estar acá. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades, alcalde, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Felicidades. Felicidades.